Voy a lanzarme ahora hasta Veracruz con el periodista Armando Ortiz del portal Libertad Bajo Palabra. También es importante saber lo que pasa por allá. Veracruz, otro estado muy castigado por la violencia contra periodistas, por los asesinatos de periodistas. Armando, muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio para dialogar. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público. ¿Cómo están viviendo allá esta jornada, Armando? ¿Cómo les cayó la noticia ayer? Pues mira, para nosotros la muerte de un periodista o la agresión que se pueda cometer a un periodista siempre nos va a caer en el miedo, Arnoldo. En el estado de Veracruz nos hemos acostumbrado un poco a eso, pero no dejamos de sentir realmente el dolor que nos causa. Saber que una persona es agredida o es asesinada por llevar a cabo una labor social como lo es el periodismo. Lo que hacía Javier Valdés Cárdenas en Sinaloa, en los reportajes que él hacía, en los libros que él escribía, es lo que estaba haciendo antes que nada era un servicio a la sociedad, para que nosotros estemos informados de cómo de alguna manera se está manejando esta colusión entre el crimen organizado y el gobierno de los diferentes niveles, ya sea municipal, ya sea estatal, ya sea federal. Nosotros lo vivimos aquí porque Veracruz es el estado que en los últimos años ha tenido más asesinatos de periodistas, 20 periodistas, desde el 2011 hasta la fecha, que se empezó con la muerte de un periodista en Acayucan, que Noel López Solguín, por cierto, hasta la reciente muerte en marzo de Ricardo Monluís en Córdoba, que fue el periodista que al menos nosotros tenemos como enumerados como el número 20 de los periodistas asesinados en Veracruz. Es una cifra altísima, Armando, para una sola entidad de la República. ¿Esto tenía que ver con el gobierno que padecieron ustedes de Javier Duarte o es otra circunstancia? ¿Continúa ahora con Yunes? ¿Cómo sientes las cosas? Mira, desde el 2011 ya estaba Javier Duarte como gobernador del estado de Veracruz y en ese tiempo empezó una fuerte presencia del crimen organizado que se iba sobre aquellos que estaban denunciando las actividades de estos grupos delincuenciales. De hecho, después de la muerte de López Solguín, vinieron otras muertes en el periódico Notiver. Si recuerdas, Milo Vela, Miguel Ángel López Vela, Yolanda Ordaz y algunos otros del periódico Notiver también fallecieron en el 2011 y esto fue una arremetida del crimen organizado que era el que marcaba en algún momento la pauta de lo que se debía y lo que no se debía informar. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en estos casos? La responsabilidad del gobierno y por el cual nosotros le echamos estos asesinatos al gobierno es porque el gobierno nunca dio garantías para que los periodistas en Veracruz pudieran ejercer su oficio con plena seguridad. Tierra de nadie. ¿Mandé? Era tierra de nadie el que estaba armado, mandé. Sí, matabas a un periodista y realmente, aunque salían con el discurso de siempre de vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, la verdad es que no cayó nadie. Y los que cayeron finalmente terminaron siendo chivos expiatorios o finalmente después fueron liberados porque no se les encontró culpabilidad. Los verdaderos responsables de la mayoría de estos 20 asesinatos nunca fueron llevados a la cárcel. Y el caso más emblemático es el caso de Regina Martínez, periodista de la revista Proceso, a quien por ejemplo se le acusaba, y este es otro detalle del problema que vivimos los periodistas, se le criminalizó, trató de revictimar a Regina señalando que la gente con la que ella estaba departiendo la noche del asesinato era gente que ella dejó entrar a su casa y que llegaron drogados y que se pusieron a tomar con ella y que en una discusión como de amantes ella terminó siendo víctima de esa pasión, cosa que es verdaderamente horrorosa, pero al mismo tiempo indigna para nosotros que sabemos quién era Regina Martínez. Para omitir el carácter de periodista y el hecho de que eso tenía que ver, inventaron toda otra historia que además la revictimiza, ¿no? Exactamente, y es una estrategia que utilizan mucho. Acuérdate, por ejemplo, cuando Moisés Sánchez, también periodista, en la zona de Medellín de Bravo, es asesinado, el dicho del gobernador, este no era periodista, este era taxista. Así como diciendo, o sea, aquí no importa, él era taxista, no era periodista. Y acuerda también lo de Rubén Espinosa cuando lo asesinan en la Ciudad de México, cuando él mismo había señalado que salía de Veracruz porque no encontraba garantías de seguridad. Pues es que no lo mataron en Veracruz, lo mataron en la Ciudad de México. Aparte estaba con unos amigos ahí drogándose, ¿no? Sí. Esa es la estrategia, ¿no? O sea, señalar de alguna manera que... ¿Ha cambiado esto con Yunes? Pues mira... Por lo menos sienten ustedes que hay una mejor respuesta. Esto se nota en las autoridades cuando quieren simular o cuando de veras piensan darle un pequeño giro a las cosas, por lo menos. Mira, el asunto es que quedó una inercia muy grave, ¿eh? Una inercia de impunidad que se ha seguido, que se siguió en los meses que lleva Miguel Ángel Yunes Linares. O sea, las agresiones en contra de periodistas, ya sea verbales, ya sea también en el trabajo, ya sea también directas como en el caso de Ricardo Monlui, todavía continúan porque está la inercia de la impunidad. De alguna manera no se le puede responsabilizar al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido en los últimos seis meses en el estado de Veracruz. Pero tampoco se le podía responsabilizar las 20 muertes a Javier Duarte de Ochoa, porque de alguna manera, si bien no había indicios de que él hubiera mandado matar a ninguno de estos periodistas, lo que nosotros señalamos, y es lo que siempre le vamos a estar marcando al gobierno, tanto federal como estatal como municipal, es que no hay las debidas garantías para realizar el trabajo del periodista. En síntesis, ¿no hay gobernabilidad? No, no había gobernabilidad. Durante mucho tiempo nosotros vivimos el acoso del secretario de Seguridad Pública, que hoy se encuentra en la cárcel, que es Arturo Bermúdez Zurita, que él es el que en algún momento llegó a llamarnos pinches periodistas en el Congreso del Estado. Cuando los periodistas le estaban reclamando por estas muertes, él dejó abierto el micrófono y entonces se escuchó, pinches periodistas. Así era como ellos nos tenían considerados. En este gobierno hay investigación, en este gobierno, pero no hay resultados en este caso. Y una cuestión en donde se siente rápidamente cuál es el estado de las relaciones entre prensa y gobierno, puestos de publicidad, Armando, si son discrecionales, si se les dan a los cuates, si se castiga a los que hacen crítica o, como ellos dicen, nos tiran. ¿Cómo están las cosas con Miguel Ángel Llunes? Mira, aquí una de las cosas que estamos lamentando mucho es que, de alguna manera, se nos está tratando a todos con la misma vara rasa. A todos los periodistas en el Estado de Veracruz se les trata como si hubiésemos formado parte de la cofradía de Javier Duarte de Ochoa. Hubo periodismo en Veracruz que se le fue antes, durante y después a Miguel Ángel Llunes Linares y lo trataron, tú te debes de acordar de pederasta, de perro, lo trataron de delincuente, le dijeron muchas cosas a Llunes Linares. Esas personas hoy día ya se fueron del Estado de Veracruz porque el gobierno dejó, le cerró las llaves y ya no tienen presupuesto. Estamos hablando de periódicos como El Centinela, de periódicos como AZ, de periódicos como Marcha, que de veras lo trataron con una... Pero una especie de prensa como de temporal, no arraigada, ¿no? Era ese tipo de prensa. El problema es que ahora el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, está tratando a la prensa de la misma manera a todos, como si todos hubiésemos participado de esa... O sea, ¿pero al presupuesto de publicidad le mete criterio político o revanchismo? No hay presupuesto, ¿eh? No hay convenios, ni hay presupuesto para ningún medio de comunicación, según tengo yo entendido, ¿eh? Ni los grandes medios, las cadenas nacionales. Solamente México, que es la que de alguna manera está repitiendo las noticias y este desencuentro que constantemente tiene Andrés Manuel López Obrador y Llunes Linares, ¿no? Que son los que de alguna manera dan la nota, pero de ahí para allá tengo entendido que no hay ningún convenio para medios en el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares. La libertad de expresión, el Estado de la libertad de expresión, como se encuentra, digo, deben florecer mucho las críticas ante este clima, incluso de quienes no hacen crítica normalmente. Pues mira, para ellos, el libertinaje, que no libertad de expresión, que se está viendo en la crítica en contra de Llunes Linares, pues eso les dan como que la bienvenida, les parece algo normal, les parece algo que ellos mismos estaban esperando. Lo que no se dan cuenta es que esto se está desbordando y la gente está percibiendo el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares desde una perspectiva negativa. No están viendo las cosas bien que pudiera estar haciendo el gobierno de Llunes Linares, sino que están viendo las cosas mal que todos los detractores del gobierno de Llunes Linares están anunciando, porque como no tienen convenio, pues esa es la revancha que ellos... ¿Y se hace periodismo de investigación o es simple golpeteo coyuntural? Yo te pregunto una cosa, Arnoldo, ¿el periodismo de investigación se paga? No, 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 hay que subsidiarlo. En Veracruz no se paga, en Veracruz lo mismo te pagan una nota que tú haces en media hora que un trabajo de investigación que te puede llevar dos o tres semanas. ¿Y los medios no desarrollan estos departamentos en sí mismos tampoco? No los hay, no los hay, hay muy poco realmente, hay muy poco periodismo de investigación y para cómo está la situación en Veracruz, pues uno no puede estarse gastando tres semanas de su trabajo para recibir un, este, digamos, un pago que podrías tú tener por escribir una nota en media hora. Es triste decirlo, pero esa es otra forma de agresión en contra del periodismo, ¿no? El hecho de que los medios establecidos no tengan buenos sueldos para los periodistas y ahora ya más justificado por el hecho de que no hay convenios para estos medios establecidos. Digamos que hubo una crisis en la prensa de Veracruz también por este motivo, ¿no? ¿Cómo dijiste? Que lo que se aprecia también es una crisis, así como todo el Estado, en muchas cosas se nota también en el tema de la comunicación y la libertad de expresión. El síntoma es que el día de hoy, el periódico Oye Veracruz, que es un periódico que tiene más de 10 años de haber estado circulando diariamente, hoy cerró, hoy cerró sus, puso su portada diciendo no nos vamos, pero, o nos vamos, pero regresaremos. Pero hoy cierra el periódico Oye Veracruz. Se habla, por ejemplo, que el periódico Dictamen, que es el decano de la presa nacional, es el más antiguo de todos los medios impresos que sobreviven, está también a punto de cerrar. Entonces, la prensa en el Estado de Veracruz está viviendo una verdadera crisis. Muchos medios han cerrado y también portales informativos han cerrado. Y de lo que se sobrevive ahora, los que están sobreviviendo, fíjate lo curioso, son todos aquellos medios que nunca recibieron convenio de Javier Duarte o de Fidel Herrera. Esos medios que aprendieron a sobrevivir sin el famoso convenio de gobierno del Estado. Esos son los que ahora están sobreviviendo. Eso nos deja toda una lección, Armando. Exacto. Exacto, exacto. Nos hace entender que el periodismo no debe de estar supeditado a lo que el gobierno nos quiera a nosotros dar o nos quiera a nosotros brindar. Lo cual no quiere decir renunciar a que te tomen en cuenta en los presupuestos públicos, que son públicos, no son de los gobernadores ni de los alcaldes, pero sin estar dependiendo de ellos. Hay algo que se les olvida, Arnoldo, que en la Constitución está obligado a todos los gobiernos a brindar información de sus actividades a los ciudadanos, pero el gobierno no tiene los medios suficientes para que esa información fluya a todos los ciudadanos, por ejemplo, en el Estado de Veracruz. Y para eso el periodismo coadyuva. El gobierno debe de apoyarse en el periodismo para poder difundir sus actividades y dar a conocer también los resultados. Pero si lo quiere hacer solo, pues no le está funcionando. Para eso es el periodismo también, coadyuvar al cumplimiento de esta norma constitucional. Armando, ¿se realizó algún tipo de protesta o de homenaje a la memoria de los periodistas caídos, particularmente el caso de Javier Valdés, hoy en Veracruz? Fíjate que no hay noticia al respecto. ¿Los medios no lo reflejaron? No, no hay ningún problema si se hace o no se hace. Los compañeros, por ejemplo, en el Estado de Veracruz han sido siempre muy solidarios porque conocen lo que se vive cuando se muere, cuando se asesina un periodista. Se ha hecho mucho en redes sociales, en las columnas de diferentes periodistas. Se ha hablado sobre la muerte de Javier Valdés, pero no se han hecho manifestaciones. Se acaba de hacer una manifestación hace poco por el aniversario de la muerte de Regina Martínez, que fue el mes pasado. Y entonces sí, se pintaron los rostros de Regina en unos bloques de hielo y de los otros periodistas, 20 periodistas que han muerto en el Estado de Veracruz y se dejaron ahí al sol hasta que se deshielara. Bueno, pues ustedes tienen sus propios mártires para recordar. ¿Esto ha funcionado para unir al gremio de alguna manera, para establecer mínimas vías de comunicación entre los periodistas? Ya sabemos que somos difíciles de por sí. Sí, fíjate que de alguna manera esto sí nos mantiene unidos. Aunque tú sabes que la idea de un gobierno con el periodismo es crear divisiones y ellos crean sus propios grupos de aduladores y mantienen alejados a sus grupos críticos. En este caso se están perdiendo los aduladores, porque para empezar no hay presupuesto para ellos y también son esos aduladores que estuvieron en el gobierno de Duarte y en el gobierno de Fidel Herrera muy identificados y que ahora están completamente marginados. No, esto puede ser sano finalmente, ¿eh? Pueden quedar los que deben de quedar nada más, ¿eh? Muy bien, muy bien. Armando, muchas gracias por este intercambio. Arnoldo, muchas gracias a ti y saludos a todo el auditorio. Gracias. Seguiremos en contacto por otros temas. Te mando un abrazo. Pendientes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.